Vamos ¡Socorro! ¡Que se me llevan! ¡Socorro! ¡Que se me llevan! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cógele el culo! ¡Aquí, aquí! ¡Hijo de puta! Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en Seko Bell Valley hemos vuelto, hoy hace muchísimo frío estamos a menos dos grados, tendremos una misión bastante complicada Adam nos ha puesto una misión que el cuerpo de élite tendremos que defender una casa vallarla, ya lo veréis durante partida vallarla, defenderla, vendrán los mercenarios la tienen que atacar, mientras tanto las partidas son todos contra todos, bastante complicado, estamos a menos dos hace muchísimo frío y antes de nada me gustaría dar las gracias a Ani3DGR que ha hecho esta pieza, ha contactado conmigo, me ha mandado una pieza de 3D para la SSQ22 hace muchísimo frío, estéticamente olvidemos, no hablemos de estética, vale no por lo que ha hecho él, porque estéticamente queda fea, la réplica tiene la curvatura, pero a menos dos grados hace muchísimo frío, estoy haciendo prueba de tiro si que dispara bien, alguna que otra no sale con la potencia adecuada por el frío que está haciendo, estoy con gas negro pero tampoco es plan de estar forzando la réplica he probado la pieza con HPA es una fabricación suya propia de lápiz él ya la tiene, ya podéis contactar estará en la descripción, como siempre está Ani3DGR en la descripción del vídeo y con cargadores de MP5 en este caso recto, si ponéis el curvo seguiría con la estética de la réplica que es curvito, la réplica ahora mismo cumple su función, está a 300 FPS con bola de 0.20 voy a jugar con 0.28 lo podéis poner la potencia que queráis, si jugáis como DMR, que está pensada para eso cambiando el nozzle, en este caso no haría falta se sube la presión PSI o lo que queráis hacer y podría seguir jugando con esta pieza así que muchísimas gracias a Manuel de Ani3DGR sabéis, cualquier cosita que os pase por la cabeza en el ámbito del Airsoft él os lo va a hacer, pasar, comentarle tenéis el correo en la descripción podéis enviarle la pieza, automáticamente la pieza lo que vas a hacer es darle la cotización, el precio de lo que queráis ya sale automático si estáis de acuerdo, poneros en contacto con él y él os lo va a pasar el precio vale, espero que os guste la partida si así ya sabéis, like, comentario y vámonos vamos 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 y desde ahí os diré a dónde me tenéis que llevar os diré algún cuartel o alguna ubicación para llevarme solos no vais a poder entonces porque el Sotos no está, ¿no? solo no vais a poder entonces pedid ayuda y tendréis que llevarme entre varios y amarillos lo mismo en la Kidron la conocéis de sobra cuidado cuando me estáis cogiendo e interrogando y todo eso ahí atrás haz el perímetro porque os ponéis todos a mirarme a mí y llega alguien y hace pum 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 y se lleva a siete vale entonces pensad flores de eso, ¿no? si, flores de esto vigila que el fondo hay gente y ventanas, no se disparan ventana, aquí por ventana van a salir te cuela, te cuela uno por dónde, izquierda o derecha? aquí, izquierda copiado no veo a nadie aquí aquí ha pasado te he visto colar, cabrón buenísima buenísima, buenísima, compañe perdón que buena si te vas un poco más hacia atrás la puedes colar agachate aquí y ahora la puedes colar ahora practica aquí muerto uno torniquete torniquete voy voy Dejalo así Deja una medida así Torniquete sigue ¡Adiós fuego! ¡Fabri! ¡Entra! ¡Vamos, lo cago, lo cago! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Socorro! ¡Que se me llevan! ¡Socorro! ¡Que se me llevan! ¡No, no, no! ¡No, cuidado! ¡Cuidado que no se mueve nada! ¡Cógele el culo! ¡Aquí, aquí, aquí el house! ¡Hijo de puta! ¡Cago en Dios! ¡Está mal de la madre! ¡No, carro! ¡Hijo de puta! ¡Cosquilla, cosquilla, cosquilla! ¡Que no se guante! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Entra, entra, papaya! ¡Ayuda! ¡Cabrón! ¡Aquí, cuidao, cuidao! ¡Cuidado que dispara! ¡Cuidado que dispara! ¡Está muerto! ¡Este no tenía aire! ¡Aaah! ¡No quita el aire! ¡Hijo de puta! ¡Qué bien pensada, tío! ¡Eso ha sido ya de experto, eh! ¡Foder! ¿A dónde hay que llevarte? ¡Aquí! ¡Fu! ¡Acuánto en tropa de élite, ¿no? ¡Vale, pues a tropa! ¡Cabrón! ¡Vas a cuando te llevas! ¡Que ya me la beso más! ¡Para no perderla después, ¿vale? ¡Muerto! ¡Torniquete! ¡Muerto, eh! ¡Torniquete! ¡Sí, falta a Torniquete! ¡Está cantado a Torniquete! ¡Cierto! ¡Listo! ¡Torniquete, sigue! ¡Mandie ahí! ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo muerto! ¡Muerto! ¡Vamos a encontrar! ¡Espera! ¡Cochile! ¡Para, para! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Pochile ya no vale! ¡La réplica! ¡Está preparado el tío! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vaya cabrón! ¡Cuánto cabrón! ¡Joder! ¡Llévatme! ¡Llévatme! ¡Ya solo por hacerme! ¡Parece un pulpo, tío! ¡Saca manos de todo lado! ¡Va, llévatme! ¡Llévatme! ¡Va! ¡Joder! ¡Nos ha inmolado el cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Lo has visto! ¡No le ha sacado una granada! ¡La que se ha dispado! ¡Me ha sacado a mí! ¡Me ha robado la granada y ha tirado! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Joder! ¡Qué crack! ¡Qué cabrón! ¡Mira a la izquierda! ¡No, no, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi esquí, eh! ¡Mira mi esquí solo! ¡No entras! ¡No entras! ¡Vale! ¡Limpio! ¡Te quiero, cabrón! ¡Te quiero, tete! ¡Te caso, Nico! ¡Te quiero, tete! ¡Bienísimo, Anel! ¡Bien, tete! ¡Qué rinquete! ¡Qué rinquete! Torniquete Voy Torniquete 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 ¿Algo vivo? ¿Está vivo alguno? Nadie Torniquete Rápido Rápido, Rápido, Rápido Rápido Deja eso abierto Dale Sigo Buena, buena, buena Bien colado Me he colado Titi Si, puede sacar la botella Te has quedado sin entrar Si, porque vine ya con una bar y medio Y estaba jugando a pistola Digo, ahora voy con esta Que no tenía apenas nada Y fue disparar y así Puto Xavi, tío Si tú eres Qué un placer, tío Mira, tengo Hace un mes Que empecé a ver tus vídeos Hostia, qué guay Y me gustan mucho Sí, me alegro Me alegro y te agradezco Porque te tenga adelante Me gustan mucho Es muy raro los vídeos De Iceword De los youtubers que me gusten Yo intento dar Por cómo presentas los vídeos Que no solo presentas Las bajas que te haces Sino que también presentas La partida hacen a ti Joder, el Airsoft es esto Exacto Yo sigo a muchos canales Internacionales Y el tío mata, mata, mata Cuando le matan Acaba la partida Joder, eso no es el juego Y encima agradezco a la gente Y algo que hiciste En un vídeo que miré Aquí en hospital Que entraste Y te pusiste a hablar Con un compañero tuyo Y después entró alguien El de Titan Con pistola El de Titan Y le diste el gas Si, si Te piden por la espalda Te van a disparar otra vez Porque no se te ve el color Buenísima Compi, compi Metele un chupito de gas A esto Te va seco No, no te preocupes Tengo bajo un estado Muchas gracias Mete ahora Que te va a salir muy flojo Yo estoy muerto Gracias Que ha salido muy flojo He notado Pero ha salido muy flojo Muchas gracias De nada Guapísimo Me elimina Es el de Titan El de los Titan Y le digo Cabrón Me has matado Pero no tienes gas Dale un chupito Y le protejo Y el chaval Como te lo curras Es que Eso no lo hace nadie Se lo ha currado Y ha llegado hasta aquí Digo Sigue con el gas Porque solo iba a pistola Me gusta mucho Me alegro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te va